Música 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 ¡Gracias! 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 Los hitos de esta tijara Los hitos de esta tijara Esa pita aquí, es la tijara Esa pita aquí, es la tijara Esa pita aquí, es la tijara Por lo que me vas a decir eh Que el día de hoy Para todos ustedes en esta noche En este momento Sí, es posible, es posible Para todas las que no vivan El efecto de suena Bien ¡Bien! 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 ¿Cuántas mujeres estamos armando dentro de un hombre? ¿Cuántas mujeres toman por culpa de un hombre? ¿Cuántas mujeres? ¿Sabes por qué? Porque no menos hombres, son igual tipos, he dicho Pero también tengo que defender a los hombres Porque tengan malos hombres también ¿Cuántos hombres toman por culpa de una chica mala? Esa mujer sólo quería tu plato, no te hiciste caso. Vamos con esa canción. ¿Listo? ¡Listo! 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 ¡Gracias! ¡Hey! ¡Gracias! Por eso lo tenemos ya Por eso lo tenemos ya Por eso lo unimos ya 70% de los pepones ¿Cómo pasó eso? H쪽에 que no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y quiero saber dónde están mis hermanos dominianos, que soy yo que channel de Darimia. ¡Bienvenido! ¡Y quiero saber dónde están mis hermanos brindianos! La gente de Darimia. ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 ¿Cómo están las solteras? Vamos a decir así Son sonreras Y al menos de fuego Son sonreras Y al menos de fuego ¡Vamos a ser solteras! ¡Solteras, último! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 osma Perón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Para mi amigo Rubito Para los chicos Para los chicos de Sobre Lua Los chicos de Sobre Lua Rubito Let's get it 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 Let's get it